¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él. Y tú tantas veces, eligiendo cariño, jugabas conmigo y yo sin saber. Y quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. No voy a olvidarte, tú sabes bien que no podría, pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él y no vuelvas más. ¿Cuántas veces fingiendo cariño? ¿Cuántas veces estando conmigo y yo sin saber? Hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. No, voy a olvidarte, tú sabes bien que no podría, pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Y no vuelvas más.